Buenas noches Buenas noches No mas tu hija Buenas noches Buenas noches a todos Bueno vamos a cantar unas calorías para despertarnos un poquito y seguir bailando y vamos a empezar con esta primera canción y gracias a las personas que preguntaron y que lo esperaron a que siguiera mi turno a ver pero si hay algo que se ve que se siente Mamalili 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 Son Must Mamalili Mamalili Mamalile Radio Mamalili ¡Ay, mamá! ¡Qué esperaba que te acerco! ¡Ay, mamá! ¡Dime qué era que te acerco! ¡Ay, mamá! ¡Dime qué era que te acerco! ¡Ay, mamá! ¡Dime qué era que te acerco! ¡Ay, ese ánimo que te vea! ¡Ya voy a pagar, ¿o que te acerco? ¡Ándale, amigo! ¡Ándale! ¡Eh, eh! ¡Ándale, a ver que te acerco! ¡Y seguimos bailando! ¡Ay, mamá! 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 ¡ Tu bebé, papá, ay, mamá, que sea lo que quiero Ay, mamá, dime qué es lo que gusta el negro Ay, mamá, dime qué es lo que pongo el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Gracias por ver el video.